El gobernador David Monreal Ávila reiteró su voluntad para que las instituciones de salud dispongan de los recursos necesarios para atender la pandemia por COVID-19, lo que permitió aumentar la capacidad hospitalaria instalada en Zacatecas, con la reconversión a camas en cerca del 31%. Entre los hospitales de la Secretaría de Salud de Zacatecas, de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, había una capacidad de camas COVID de 199, actualmente hay 260, luego de que se reconvirtieron 19 en el IMSS, 15 en el Issste y 27 en la Secretaría de Salud. Lo anterior permite hacer frente a la atención a las y los zacatecanos que han contraído el virus SARS-CoV-2 en los últimos días. En este sentido, el gobernador Monreal Ávila reconoció el trabajo que realiza el personal de la Secretaría de Salud de Zacatecas bajo la conducción del titular Oswaldo Pinedo Barrios, así como de Sandra Durán Vázquez, delegada del IMSS en el Estado y coordinadora de las brigadas Correcaminos, para hacer posible esta colaboración interinstitucional a favor del pueblo de Zacatecas. Destacó además la conjunción de dicha estrategia con el reforzamiento de la vacunación entre adultos mayores de 60 años, docentes y jóvenes menores de 17 años, por lo que reconoció a las brigadas Correcaminos, conformadas por personal médico, servidores de la nación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como a la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, por los esfuerzos para llevar la vacuna a todo el territorio estatal. Por ello, reiteró el llamado a la población que por algún motivo no se ha vacunado a que acuda a recibir el biológico cuando se habiliten nuevas fechas para este fin, porque es lo que determina que un enfermo de COVID-19 se recupere más rápido y evite la hospitalización y el agravamiento de su condición. Por otra parte, el IMSS tiene condiciones de reconvertir el cuarto piso del Hospital General, que actualmente está ocupado por medicina interna como una alternativa más para brindar atención a las y los zacatecanos en caso necesario. La ocupación general de camas hasta el pasado 18 de enero era del 57% y la disponibilidad de 43%. Del 9 al 19 de este mes, la ocupación en el Centro de Atención de Fresnillo es de 32%, en la UNEM COVID de 61%, en el ISTE 62%, en el Centro de Atención de Zacatecas 76% y en el Hospital General de Zacatecas 81%. En tanto, en la entidad, la ocupación de camas con ventilador se encuentra en el 28.6%. El Centro de Atención de Fresnillo tiene 12 camas ocupadas, el ISTE 20, el Hospital General de Zacatecas 22, el Centro de Atención de Zacatecas 45 y la UNEM COVID-50. Este último tiene el 60% de ocupación. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud en la entidad, la demanda de pruebas en los módulos de atención ha ido a la baja en los últimos seis días. El pasado 18 y 19 de enero, esta disminución ha reducido hasta un 70% en los módulos de Fresnillo y Ciudad Gobierno. Dicha situación, aunada a que se observan tiempos de recuperación más rápidos entre los pacientes, que presentan menos signos de alarma que la población en general, está más preparada para buscar atención cuando se presentan, que hay menos personas intubadas en etapas anteriores de la pandemia y menos hospitalizados, da señales alentadoras de la evolución de esta cuarta ola. Por ello, el llamado a la población continúa siendo para que nadie baje la guardia y mantenga las medidas de prevención ya conocidas, tanto en el ámbito familiar como en el laboral y se extremen en comercios, servicios turísticos, etc. Las autoridades de salud recordaron que una persona sospechosa de haber contraído COVID-19 es quien en los últimos diez días tiene tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza y puede presentar alguno de los siguientes signos, dolor muscular, de articulaciones o de tórax, escurrimiento nasal, falta de olor o gusto y conjuntivitis. Aunque recordaron la recomendación de esperar mínimo hasta el tercer día, de tener síntomas para realizarse la prueba y evitar falsos positivos y saturación de los servicios. Gracias por ver el video.